Puedo decir que la mitad de la sangre que salta por mis venas y acaso un poco más es sangre de indios. Hola, soy Valeria y en este video vamos a hablar de William Ospina. Ursua es este libro que combina un poco ensayo, poesía e historia. Nuestro protagonista es un joven de 17 años de apellido Ursua, Pedro de Ursua, así se llama. Está situado en 1543. Este protagonista nuestro viaja al nuevo mundo porque está en el momento de la conquista y todos encontrando tierras, encontrando cosas. Entonces él viene aquí a América Latina y llega a Perú. Y él viene con esas ansias de querer riqueza, de querer poder. Pero cuando llega ve mucho recelo en todos los conquistadores porque claro, hay muchos que ya llegaron y entonces están pendientes de los nuevos que llegaron. Y esos nuevos pueden venir a quitarnos las tierras que nosotros conquistamos. Entonces están todos como siempre alerta, siempre en la pelea de no dejarse quitar las tierras, que ni siquiera son de ellos, pero según si les pertenecían y no se las querían dejar quitar. Luego llega su tío Miguel Díaz. Entonces este tío le ayuda a cambiar la perspectiva de todo y le dice tú y yo vamos a conquistar grandes cosas y vamos a hacer todo. Y dicho y hecho, empiezan a conquistar y empiezan a gobernar y empiezan a tener mucho dinero y poder. Entonces es toda esta aventura de tener poder, de conquistar, de las riquezas. No es la típica historia que leemos, que siempre leemos desde la parte de los indígenas, de la parte de los que estaban aquí y llegaron a ser colonizados. Sino esto lo cuenta desde los que llegaron a colonizar, la historia de quien llegó a colonizar, de quien hizo sufrir a muchas personas, de quien mató por sed de oro. Este libro no tiene una estructura lineal, no sigue una historia lineal, sino que alterna entre la muerte de Ursua cuando murió y sus épocas de conquistador. Nos lo cuenta una persona, él cuenta la historia de Ursua y él muestra un poco de admiración por todo lo que Ursua hizo, porque como guerrero era increíble, porque tenía mucha estrategia, era valiente, se atrevía, quería poder y lo hacía a toda costa. Pero también muestra mucho el descontento y el asco porque era un asesino, porque maltrataba a las personas. Este libro nos relata todos los momentos malos que tuvieron que vivir cuando llegaron a conquistarlos las personas que estaban aquí, cómo los maltrataban, cómo los esclavizaban, cómo los mataban. Incluso hacían que los perritos se murieran de hambre para que cuando querían castigar a uno de estos esclavos, hacían que el perro como estaba muriéndose del hambre, se lo tiraban al perro y le quitaban algún miembro, le quitaban alguna pierna, alguna mano, porque estaban muriéndose del hambre y así los torturaban. Hay muchas contradicciones sobre nuestro personaje porque en una se muestra muy compasivo, en otra se muestra muy cruel, en otra se muestra muy romántico, en otra se muestra misógino. Realmente tiene todas las características buenas y malas, porque para unos es increíble como para otros es la peor persona. Siempre desde diferentes perspectivas, pero según como yo lo vi, a mí no me cayó obviamente nada bien. Me parecía supremamente ávaro, solo pensaba en el dinero, solo pensaba en su poder y llegaba y mataba al que se opusiera. Y si tocaba llegar a conquistar tal lugar, pues no me importa porque yo lo quiero para mí. Sucede que Ursa escuchó de un tesoro súper grande que tenían los indios. Y ahí es la claveción porque indios les decían a los que estaban aquí, porque cuando llegaron los europeos aquí creían que esto era la India. Entonces creían que los que estaban aquí eran indios, pero en realidad no eran indios, pero ellos les decían indios y entonces les vamos a decir indios. Cuando él escuchó que los indios tenían un tesoro muy grande, él dijo pues voy a ir a buscar ese tesoro. Entonces te digo a ti, tú eres mi esclavo, tú me vas a decir dónde está ese tesoro. Y le decían sí, sí, yo lo llevo. Y lo llevan hasta cierta parte del camino, lo hacían navegar mucho, lo hacían ir hasta lugares apartados. Y cuando llegaban allá se suicidaban, preferían suicidarse a revelar el secreto de dónde estaba ese gran tesoro, porque para ellos era sagrado. Ellos no le veían el valor al oro como lo veían los españoles, no. Ellos lo veían como algo de los dioses, entonces yo no voy a dejar que tú le quites lo que es de mi dios. Entonces yo prefiero matarme a que tú tengas lo que es de mi dios. Pero este Ursua era un español con fiebre de oro, entonces él hizo hasta lo imposible por gobernar y tener mucho dinero y al final lo consiguió, llegó a ser un gobernador. Incluso se menciona un poco sobre la historia de la India Catalina, pero no sé si es la misma que conocemos aquí en Colombia o si es otra parte o si tienen otras versiones. Así que si alguien sabe, porque pues esto no es solo lo que yo sepa, si alguien sabe me puede aclarar esta duda, se lo agradecería mucho, porque la historia que relata aquí de la India Catalina no sé si es la misma que yo conozco aquí en Colombia. No sé si es la misma. Entonces, más o menos este sería el resumen. Es un libro de la época, de la colonia, un poco de historia, un poco para adentrarnos más a todo lo que vivió, a toda la sangre derramada en estos territorios, a todo lo que se hizo por poder, por oro, a todo lo que se hizo por ambición. No encontraría jamás la ruta de regreso al país que allá arriba se borraría en las lágrimas. Aquí dice algo importante sobre qué pensaban los indios o los indígenas sobre el oro. Todos dicen que el oro está amasado en la misma sustancia que el sol y lo llaman la carne del dios en la tierra, la cara que puede mirarse. Por eso todo objeto solar es para ellos rezo y amparo. Y listo, este sería el resumen y el análisis de Ursua de William Ospina. Es el primer libro que leo de William Ospina y sí me gustó, pero siento que puede dar más. Así que no sé, seguiré buscando el libro de él a ver si termina de convencerme aún más. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!